Música Bueno María Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar aquí hoy. Oye, como que mi niña interior creo que está chillando ahora mismo, ¡qué fuerte! Me lo han dicho hoy, hay mucha gente aquí y todas me dicen, o sea, mi yo de nueve años estaría... Efectivamente. No, no, y estoy, estoy, vamos, te confirmo. Bueno, tú estuviste en Eurojunior por aquel entonces, estamos a las puertas de que Blanca Paloma nos represente y además como muy aflamencado, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Tengo muchas ganas de verla, creo que es una propuesta súper nosotros, así que creo que le va a ir súper bien y de hecho lo presiento. ¿Le mandamos un mensaje? Por supuesto, pues Blanca Paloma que te desea lo mejor y que, bueno, es que no hace falta que te desee nada, va a salir a la perfección. Dijiste que te retirabas de la música, te habrá cambiado mucho la vida, pero ¿te plantearías quizás en un futuro...? Sí, bueno, yo dije que daba un parón, que como que hacía un parón y que volvería, obviamente, porque al final uno siempre vuelve donde es feliz y claro que seguiré haciendo música, pero de otra manera, mucho más pausada. Estamos en un evento de gafas, nosotros nos dedicamos mucho a series, cine y música. ¿Te viene a la cabeza algunas gafas míticas de la historia? ¿Unas gafas míticas de la historia? Pues no lo sé, por ejemplo, los hombres de Paco que siempre iba a Lucas con sus gafas y eso, claro. ¿Le robarían las gafas? Sí. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Gracias. 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 Gracias.